Otra vez, cantando Disuelito Este patazo de color Carlicos Producciones, Audio, Video, Record En su volumen 3 Cosa, Cosa Allá es mi favorito querido A tu mirada es amigos René Canelos Pongy Picky Música Música Kashingga bikya utate Bihana unkacirui ukuakun Kashingga bikya utate Bihana unkacirui ukuakun Nuwa shirmaci ukuakun Bikya kashingga utate Nuwa shirmaci ukuakun Bikya kashingga utate Jarmana berita musan Bikya kashingga utate Jarmana berita musan Bikya kashingga utate Nuwa shirmaci ukuakun Bikya ikiamar utate Nuwa shirmaci ukuakun Bikya ikiamar utate Música Así te lo hice Suelita mas amigo En su volumen 3, 3, 3 Saludados A todos los docentes de ropa staza José Vargas Tienes igual Bózalo 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 Biño nuncalate buenidad E si yo me voy a decir No decir machi y me voy a decir E si yo me voy a decir Daar mal nombre dices E si yo me voy a decir Dar mal nombre dices E si yo me voy a decir Charo anamir вечiné No hagino machi kwa goni Ikea ikea baruta te Atomirani sabibos Ajin sharaminza Mateo Péz Elisa un kuyachi David Vargas Benito Guazalo Machi te lo hice Ismelito Con su destino original Mua xin machi kwa goni Ikea kashin kwa goni Nua xin machi u kwa goni Ikea kashin kwa goni Jarmana burchri amosan Ikea hikya mar woda te Nua xin machi u kwa goni Ikea hikya mar woda te Nua xin machi u kwa goni Ikea hikya mar woda te Jarmana hikya woda te Nua xin machi u kwa goni Nua xin machi u kwa goni Saludamos Mi gran amiga Rebeca Escúchalo esto Se va Se va Se va Se va Esmelito Oye No Mua xin machi u kwa goni